Hola que tal están todos, pues bueno les comento que el día de hoy ha empezado el sudamericano sub 17 femenino de baloncesto así es que vamos a revisar los resultados, tablo de posiciones y demás les comento un poco como es el torneo, en el grupo A tenemos 5 equipos Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Venezuela y en el grupo B tenemos 4 equipos Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay van a jugar todos contra todos y luego ya vamos a ir viendo el día de hoy por el grupo A Ecuador derrotó 58 a 44 a Chile el primer cuarto 17 a 9 a favor de Chile, el segundo cuarto 17 a 7 a favor de Ecuador el tercer cuarto 14 a 12 a favor de Ecuador y el último cuarto 18 a 8 a favor de Ecuador en el otro partido del grupo Bolivia perdió 59 a 77 ante Colombia el primer cuarto 27 a 14 a favor de Bolivia el segundo cuarto 19 a 7 a favor de Colombia tercer cuarto 18 a 12 a favor de Colombia y el último 26 a 13 a favor de Colombia las posiciones Colombia tiene 2 puntos, Ecuador 2 puntos, Chile y Bolivia 1 punto Venezuela aún no ha jugado bueno se juega una ficha más en este grupo porque son 5 equipos el fixture para mañana lunes 27 de noviembre tenemos Argentina versus Paraguay por el grupo B Brasil contra Uruguay por el grupo B por el grupo A tenemos Bolivia contra Ecuador y Venezuela contra Colombia pues bueno así está el sudamericano sub 17 femenino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!